Mala mujer, mala mujer Han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel Me has jurado miles de veces, miles de veces Que iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor Soy un perro perdido en la calle, perdido en la calle Sintiendo que cualquier brisa me arrastra todo lo...